Oigan, no quiero lo que ustedes han llegado hoy, eso es el color suyo, Rosita. Ahora sí vamos a ver, ¿verdad? ¡Ey! ¡Esta es mi mano de mano! Si el marecillo no quiere bailar, no hay gente, te lo juro, si el marecillo no quiere bailar, si el marecillo no quiere bailar, ¡Ey! ¡Epares! La verdad es que nos vamos, porque ya no hemos. Para decir nada, no hemos de ver el sorte como bailarines. Pero amigos, aquí está nuestro cuerpo, porque usted se va acá, en el libro musical, está haciendo programa, ¿Qué va a pasar en este concurso? En este concurso hoy en acción Vamos a tener entusiasmo Vamos a ver si tenemos aquí cuatro cantantes ¿Quién quiere cantar? ¿Quién le gusta cantar? A ver, ¿Quién es cantante aquí? Hay cantantes, ahorita ayúdeme para ver si tenemos cantantes Para movernos por todos Faustito, usted también me ayuda con el micrófono a Montemar ¿A dónde está el cantante de Banco Popular? A ver, aplausos para ella A ver, aplausos, a ver el campo ¿Quién es el cantante de aquí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo nadie? Venga, 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 mi amor, venga, venga A ver, un aplauso, muchachos, se aplaude así José, ya tengo lo primer valiente Venga, mi amor, la va a pasar bien La va a pasar bien, no importa que no cante A ver, muchachos, ayúdenme Pozo, llevemos la alzada, pozo Venga, 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 le gusta alzada Vamos a llevarla alzada A ver, muchachos, a ver Que no se digan como crema Oiga, ¿a dónde está el gerente? ¿A dónde está el gerente? Oiga, señor gerente, tómelo acá Está bajando mal el banco todo Costa Rica está oyendo que usted está representando al Banco Popular ¡Aplausos a los despopulados! ¡Ale, donde está el aplauso a la gente del Banco Popular! ¡Eso! ¡Ya tenemos! ¡Arriba, mejor arriba! ¡Abrita, ahorita, ahorita! ¡Abrita! ¡No te he venido! ¡Ahora necesito un hombre! ¡No te he venido aquí, que cante! ¡El hombre! ¡Ale! ¡Ale, ocho, el Banco Popular! ¡Cuál! ¡Un pobre, un pobre, un pobre! ¡Cuál de los dos! ¡Cuál de los dos! ¡Para juzgallera! ¡Oiga, la juzgallera! ¡Pero la juzgallera y el Pequeco! ¡A ver, un aplauso para él! ¡Y un aplauso para él! ¡Ale, no! ¡Se llevó la promesa! ¡Se llevó la promesa! ¡Se llevó la comida! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Están muy bien, Ecos! ¡Vamos! ¡Oiga, bien, están difíciles! ¡Están difíciles! ¡Este madre, este madre, este madre me dijo que él iba, que él iba a demostrar que él es un hombre seguro, que él iba a demostrar que él nadie lo tiene que ir. ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos, muchachas! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aquí tenemos a los cuatro, ¿eh? ¡Aplausos! Ese es el trinco de un sur de gas o no va a cantar. ¿Importa? La terapia. ¿Eso se trata? ¡Vaya! ¿Pasa? ¿Pasa en cualquier cosa? ¿Pasa en cualquier cosa? ¿Para? ¿Usted puede hacer? Aquí, ¿qué es? ¿Para acatada? ¿Para acatada? Vamos con si se la sabe cántela Porque estos son difíciles Ok, aquí está el micrófono Pégese Pégese ahí Pégese ahí Aquí Ok Vamos, si se la sabe cántela Vamos a ver Si se la sabe cántela Vamos a ver Hostil con el momento que me indique Ya facilitas Bien fácil el foto Para que nuestros concursantes Y el público son los jueces Ah, no, ellos son los que quieren ponerle ganas Acuérdense que para probarla dicen sequea Y si no les gusta dicen fuera Pero bien duro para que les dé miedo Vámonos Vámonos mi amigo Fausto Algo facilito Para que empiecen cantando Ciclo Karaoke Producción nacional En 107.1 FM La única estación de radio Con la cobertura total Del territorio nacional Si quieres una publicidad efectiva Y de bajo costo Ciclo Karaoke Barca 8838 5102 Y nos vamos con el concurso Está tan fáciles que no las encuentran, no sé Eso no hay problema Pasó 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 A ver público Palma 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 A ver, se la sabe o no se la sabe, se queda, se queda, se queda, se queda, a ver, pero digan, se queda, se queda, se queda, se queda, vamos a ver, yo tengo más fuera, se queda, se queda, vámonos, vámonos. Oiga, pero póngala en carabobo, para leer la canción. No se la sabía, se la sabe o no se la sabe. ¡No se la sabía, se la sabía, se la sabía, se la sabía o no se la sabía. No digo que no veo como me habrás sufrido, pero es la que me va a dar. Por tomar su amortamiento, eres más alegría, que cuando te vas a sacar todo mi sufrimiento, o ganarás y ganarás, en un arte que te consigue. Y así ganarás de vuelta, eres un reto de la vida. ¡Jujuro que sí! ¡Uy! ¡Ya tiene dos! ¡Todo un posto con otra! ¡Ya tiene dos! ¡Venga! ¡Vámonos con la otra, Alfonso! ¡Vámonos con la otra, Alfonso! Las poderosas de tu vida ¡Vámonos! 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 ¡Con una sobredosis de ternura! ¡Vamos con otra! ¡Vámonos! 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 ¡ четыرة! ¡Vámonos! 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 ¡No lo quiero. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Te ríe, estaba tan bonita, tan sensual Te imaginé a que no te me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Me tardé conmigo, contigo tenía todo y lo perdí Te miré con tu belleza al viento y tu mirar Al brazo de tu beso de tu lugar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar en todo con el alma De estos celos que hacen daño, en lo que sé Jamás aprendí a vivir sin ti Fui parte de comprender, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Aplausos! Oiga, papi Esto es solo que el mismo multicolor Usted se puede ganar este premio ¿Sabe qué se está ganando? Se está ganando el 50% de lo que usted quiera comprar en joyería Santo Domingo Si cuesta medio millón de pesos, se ganó 250 mil pesos Si cuesta 100 mil, se ganó 50 mil El 50% de un millón de pesos, un aplauso a nuestro amigo Se lo puede dar, es endosable, se lo puede dar a cualquier persona que quiera casarse, lo que quiera Eso usted lo puede aprovechar, ahorita se lo mismo Recuerde que usted lo pasa bien ¿Dónde, Pausto? ¿Dónde la pasa bien? Aquí en el sonante multicolor Y ya tenemos los días viernes, Pausto ¿Dónde el pico multicolor? Hoy ya tenemos música en vivo Con grandes artistas